Hola, feliz fin de semana, a ver que estéis de fin de semana. Algunos trabajamos, gracias. Vale, vivo de ello, pero me jode trabajar en sábado. Hoy venimos con discusiones, debates, líos, me encantan, ¿vale? La gracia de James Mangold, director y uno de los guionistas de Logan, nominada como mejor guión adaptado por Logan, ha dicho que las escenas post-créditos de las películas superiores le parecen avergonzantes. Le parecen más allá de una vergüenza porque, dicho corto, más o menos lo que ha dicho es que el hecho de poner una escena detrás de las películas significa que estás vendiendo un producto o que estás haciendo algo que ya está predispuesto para continuar o tener una continuación o lo que se dice. Eso le parece, básicamente, sea avergonzante porque le quita la idea a la película de película y la convierte poco más que en alguna cosa de vender. Dice que esa es una de las cosas que está atontando a los americanos y al mundo. El hecho de que nos están vendiendo productos y los compramos como si fueran otra cosa. A mí me gusta la idea que dice que si, lo ha dicho, si va siendo una escena post-créditos, tiene que ser post-créditos, dice que si se planea de antes y que está para vender. Porque te mete algo dentro de un mundo, de una saga, lo que quieras, pero también te convierte esto en un poco más que... Pues es que va a volver, es que da igual, es que... Si tienes que contar algo, cuéntalo dentro de la peli. Hay que verlo... O sea, yo creo que, por ejemplo, dentro de Marvel, lo han hecho de la escena post-créditos, una especie de marca de producto, como dice, y a mí me parece que son peores. Hay que también reconocerlo. Ya no hay... Antes sí que tenían continuidad, ahora ya son chistes y toma lo que no sirve para nada. Pero me parece bien. Pero luego hay otras películas que sí que... La gracia es que te voy a decir... Pero hay otras formas que las películas están hechas para vender, tío. O sea, un tío que dice que... No, no, pero... No, pero el problema no lo dice por el producto de decir vender. No, la peli es un producto, hay que venderla. Eso sí, pero lo que él opina es que... Es como si yo te digo, toma, un bocadillo, ¿vale? Y a medio bocadillo resulta que te pongo un pedazo de otro bocadillo. Al final del bocadillo. Y dices, hostias, qué bueno estaba esto. Me comería un bocadillo de estos. ¿Ves? Te he enganchado y ahora tienes que coger el otro bocadillo. Es lo que dice que no. Lo que él te vende es un bocadillo. Él no quiere... ¿Por qué cojones en Netflix tiene éxito? Porque al final de cada capítulo te deja con ganas de más, ¿o no? Sí, pero no pones escenas por créditos. No lo hace con las escenas por créditos, sino con el capítulo. Es la sensación final. Sí, pero ahí es lo que él dice. Que intentan engancharte con una escena por créditos de que va a haber otra peli, va a haber otra cosa, va a haber porque esto no ha acabado, tal, tal, tal. Es que eso dice, a ver, es que tú estás vendiendo una peli y quieres que después de esa peli se quede con ganas de más películas. Pero la gente que ve esas películas con escena por créditos, cuando ve esas escenas por créditos, ya no es que quiera otra peli de lo que ha visto. Quiere ya lo que está en la escena por créditos, que es una publicidad de otra película o de otra saga. Es lo que dice, que no lo ha dicho él, esto lo digo yo. Más lo que nos ha dicho es que es como meter publicidad en la película. Joder, pues sí, en una de Marvel, incluso había un tráiler de, creo que era de Vengadores, no sé si en torno, no me acuerdo en cuál, la escena por crédito era el tráiler de Vengadores. Bueno, un trocito de Vengadores, que no era una escena ni por crédito ni nada. Es lo que él dice que esas escenas es que, de hecho, no hacía falta ni que las hicieran el mismo directo de la peli que la hace. Porque ya están planeadas antes de hacer la película. De hecho, la de una de las de Thor, creo que es la 2, que sale la de Guardianes de la Galaxia, que se van a entregar el de Zer al coleccionista, la hizo a Jenggan, y no le gustó nada al otro, el de el que hizo Juego de Tronos. Sí, me olvido de su nombre después de Termina y Gémesis. A ver, pues eso es lo que él dice. Es que eso no es tu película, ni eso no le gusta por eso. Lo comprendo, o sea, no lo comparto porque si la escena en poscreditos, a mí me gustan las que hacen un chiste gracioso muchas veces, pues porque te dan una gracia o algo. No todas, ¿eh? Porque, por ejemplo, a ver, la tontería de Thor del coleccionista, del... Sí, de Ramas. De Ramas, de Ramas, de Ramas, de Barcelona auténtica. Sopla, poñez. Es un chiste gracioso, que es que queda gracioso, pero es que no hacía falta para nada. Y luego la otra, que están en la nave y sale una nave más grande. Ya podrían haber puesto a Thanos directamente, de dejarte una nave grande. Son mil cosas, ¿sabes? Yo comprendo a Mangold, sobre todo, que ahora que le van a hacer más caso, porque ha conseguido que una pele de superhéroes llegue a tener acceso a un Oscar de los gordos, porque es de los gordos, es que un adaptado, están aceptando que un personaje, que un cómic, es algo adaptable y que sale una buena película. Y eso ya ahí ha roto barrera el señor Mangold con esa. Ya lo hizo Ledger cuando, ¿vale? Que fue un póstumo, que le dio mucha importancia a la gente a lo del póstumo, pero Ledger ya lo hizo con ese papelón en Caballero Oscuro. Pero ahora ya están rompiéndose barreras y lo están rompiendo, no lo malo es que no lo están rompiendo las mellos con películas de grandes universos ni todo esto, no, lo están rompiendo de repente las pelis que están hechas por directores, directores, que quieren hacer una peli y no quieren hacer una franquicia. Esa es la gracia. Bueno, transformar lo de Logan no es normal. Es que eso no es una película... Es que no es una película casi menos superhéroe de que... Es que no es una película superhéroe, Logan es una película, punto. En la que hay un montón de gente extraña con superpoderes, pero es una película. Quiero decir, es lo que hay. Logan es así. Pues yo comprendo a Mangold, ¿eh? Comprendo que él vea todo esto y dice que sí, que es una empresa, es una industria y tiene que vender, ¿de acuerdo? Pero que a lo que le jode es que utilicen una de sus películas para meter una de sus películas. De hecho, pues lo que el tío dice es que no le hizo gracia. No, si ya metieron lo de... Lo de... A él nada, Logan nada. A Logan nada. Ahí es donde tuvo la suerte de poder hacer una película. Al revés, ¿no? Pues en la de... En el mortal sí que le metieron. No, me refiero a la de... En el apocalipsis metieron algo del virus este, ¿no? Saleo, como recogían la... El ADN, el OVN y todo eso, de la industria. De hecho, se supone que era el Ministerio Siniestro y todo esto. Por eso salía... Todo el mundo creíamos que iba a ser el Ministerio Siniestro, el malo de Logan. Pero se quedó solo en la empresa que hizo el virus, que acabó matando sin querer a todos los mutantes. Eso, bueno. Ese es el enlace que tenía con los mutantes. Pero es lo que decía Mangold. Sí, es que realmente a los X-Men nunca habían tenido... Creo que es la primera que pusieron la de... Creo que... No, sí que ha tenido en la 3, en las stands, el momento del Magneto jugando al ajedrez y tumbando una pieza de metal, cuando supuestamente se había quedado sin tablas. ¿Ese es el en la 3? Es el en la 3, sí. Pero lo que hacía la Fox era no poner todos los créditos y sacar las escenas y no salían los pocos créditos, salía la escena y llegó el resto de créditos. Sí, hay como unos primeros créditos que no son los negros, que son con movimiento y tal, editados, los mejor hechos. Editados, un estilo de gracia de todo esto y eso. Pues eso es un poco. A mí me gusta esa es la opinión realmente de todo el mundo porque, a ver, las escenas post-créditos, lo que digo, pueden ser muy divertidas, pueden añadir algo, pero cuando son publicidad pura y dura tampoco te creas que... Quiero decir, ves La Liga de la Justicia y no dos escenas post-créditos. La de... Que es la publicidad pura y dura de los malos, de los villanos que vienen, pues mira, pues hace un universo, sí, pero tampoco me hace... Y sin embargo, la de Superman contra Flash, a ver quién corre, dice, nunca he estado en el oeste. Y le dice, vale, por ahí. Y empezamos a ver quién es más rápido. Y decir, eso te da el carácter de los personajes y es algo... He hecho directamente para el fan porque es la típica carrera que se hizo entre Barry Allen y Superman, se hizo los cómics. Es un niño. Eso a los personajes, pues... No lo veo necesario, pero sí que es gracioso de verlo. El que añada o no añada ya es otro tema. Marvel ha construido muchas veces enlaces en su universo gracias a sus escenas post-créditos. Al principio... Y ya te digo que lo mejor de Iron Man 2 es cuando al final sale el martillo Thor. Sí, pero al final de... Que era de Hulk, la de Edward Norton, la de increíble Hulk, que está al trono rost tomando un whisky en el bar porque la jodió totalmente y llega Tony Stark y le dice, usted ha venido a hablar de tal y cual. Las iniciativas de Sino. Sí, por cierto, no tiene necesito. O sea... Esa escena, pero bueno. Tiene en cuenta que queda... Esa escena, no. Tiene en cuenta que sí. El detalle de que estaba Nintendo construido el universo. A ver, siempre se falla al principio, lo que decimos. Marvel siempre tira hacia adelante volviéndose de las cosas que no le funcionan y sigue. Y ya está. Pero es eso, me gusta saber. La opinión de todo el mundo sobre esas escenas poscreditos. Si valen la pena, no valen la pena. Si valen la pena. ¿Por qué? ¿Por qué no valen la pena? Me gustaría leerlo. Y de paso, ya que el hora de esta semana no ha hecho su consultorio de moda, no ha traído su sudadera colorida, estoy seguro que si se mueve mucho va a producirle epilepsia a un suscriptor. Y sigo diciendo, a mí no es a mí. Y hoy no me la pondría. No me parece fea. No me parece fea. Yo la quemaba. Es una fricada, pero oye, vamos a consultorios. A ver, es que tengo... ¿Me afeito o no me afeito, tío? Es que hay un montón de tiempo así vagueando. ¿Por qué no te pareces de un mustache? Un mustache. Ni de casualidad. ¿No? ¿No bigote? Bigote no, tío. O sea, no me apetece nada. ¿La gente opine? Henry Cavill no. O sea, esto ya viene consultorio de moda, de moda de joda, si queréis. Me toca afeitarme y lo que no sé es dejarme perilla, afeitarme de todo, dejarme barba de tres días. Pero ya sería un poco Doctor Strange. Vale, esa es una razón para afeitarme totalmente. No, hombre, no jodas, ¿eh? ¿A ti te gusta Doctor Strange? Sí, pero es que la peli es... De hecho, han conseguido que dejé la serie de grava de Doctor Strange en... pero sobre todo porque no me ha gustado nada, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con la peli. No, la peli ni con el viejo de Doctor Strange ni con el electrón no te había. No, que no tiene que ver que la hayas dejado con la peli. No, no me ha gustado esa etapa y últimamente ya lo he dicho siempre yo no gasto yo el dinero si no me gusta me lo cambio a otro sitio me compro otras cosas. Ya volveré a ver más adelante si iban la pena. Soy últimamente que ya reparto. Pues eso, a ver si alguien me dice algo de las barbas o del pelo. También tendría que cortármelo, también tendría que ir al gimnasio. Debería hacer tantas cosas. Es que no me da tiempo, tío. El catarrazo que viene me veo que va a ser brutal. Pero bueno chicos, ha salido bien. Fin de semana. Hoy tenemos firmas de Jesús Saiz, tío. Me firma aquí en Zaragoza Jesús Saiz, el último número de Vengadores que es el principio de Legacy de Vengadores. Una mezcla con campeones. Pero bueno, algún suscriptor si pasáis por ahí saludadme estaré por ahí perdido. Muriéndome en alguna esquina mientras la fiebre me destruye y me da fiebre hoy. ¿Y si los suscriptores van y te piden a ti la firma en vez de al autor? Hostia, yo me voy a un gollón, eh. Si pasa eso, primero yo creo que me crujen en la tienda por hacer eso. O sea, yo creo que ahí me joden. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús Saiz solo está dibujando para Estados Unidos, ha dibujado la saga del capitán y el autógrafo? Jesús Saiz, Jesús Saiz, Chus Saiz, no. Aquí. ¿No eres fan? No, no creo. Jesús Saiz es un tío bastante muy, muy, muy tranquilo. Yo creo que no ve canales casi de YouTube. No lo ve a la gente en la intimidad nunca se sabe. Muy bien. No desestimes. Bueno, no sé, pasado buen fin de y bueno, te lo dije, han puesto en el Facebook de Animación por Tenoragami y luego Noramiga. Ahora Goto que es la última que han estrenado que está bastante bien y oye, caramelo alterado. Muy recomendada. Yo no sé porque estoy bailando. Y esto es una escena posgrédito. y esto es